Hola, soy Felipe y en este video continuaremos con el ejercicio de registros contables. Pasamos al quinto punto. Febrero 16, simplemente nos dice, el arrendamiento del mes por valor de 400 mil pesos con IVA del 16%. Asumimos que lo está pagando. Por lo tanto, ya que el arrendamiento es un gasto, será una cuenta número 5 y su código es 5220 arrendamiento. Como es un gasto que se está generando, es decir, que tenemos que pagar, vamos a mandar el valor en el lado del debe, que es por donde aumentan esta clase de cuentas. 400 mil pesos. Como nos dice que cobraron IVA, abrimos la cuenta 2408, IVA por pagar, y ya que la está generando la cuenta del arrendamiento, mandaremos el IVA también en el saldo débito. Para calcularlo, lo que hacemos es 400 mil pesos por 16%, y eso nos dará como resultado 64 mil pesos. Finalmente, abrimos nuestra cuenta 1105, caja, porque aunque no nos haya dicho cómo se pagó, asumiremos que fue en efectivo. Y la acreditaremos, porque el dinero está saliendo de nuestra empresa para pagar esto, por el total, que son 464 mil pesos. Y así termina este punto. Vamos con el punto número 6. El sexto punto nos dice, febrero 24, paga honorarios del contador por 300 mil pesos, IVA del 16%, retención en la fuente del 10%, y retención del ICA del 0,966%. Muy bien, entonces, los honorarios también son un gasto, y su código es 5110 honorarios. Enviaremos el valor en el lado del débito, por el cual se le tienen que pagar los honorarios, en este caso, los 300 mil pesos. Y como nos dice que hay IVA involucrado, abrimos la cuenta 2408, IVA por pagar. Y el IVA, vamos a calcularlo, 300 mil pesos por 16%, nos da 48 mil pesos. En el lado de la cuenta que la generó, es decir, los 300 mil pesos. Proseguimos con nuestra red de fuente. Recordemos que el código de la red de fuente es 2365, retención en la fuente, y que la retención en la fuente, se irá por el lado del haber. Para calcularla, en este caso es del 10%, lo que hacemos es 300 mil pesos, por el 10%, nos da 30 mil pesos, y ya que la red de fuente tiene un manejo normal de pasivos, la enviaremos al lado del haber. Vamos con nuestra siguiente cuenta, que es el rete ICA. El código del rete ICA es 2368, rete ICA. Y para calcularlo, lo que hacemos es multiplicar 300 mil pesos por el 0,966%. Eso nos va a dar un valor muy bajo, porque ni siquiera es un 1%. Por lo tanto, el rete ICA será de 2,898. Y ahora, proseguiremos a registrar cómo lo estamos pagando. No nos especifica, pero asumamos que es en efectivo. Por tal razón, abrimos nuestra cuenta 1105, caja, y para saber qué valor vamos a mandar en esta cuenta, sumaremos 300 mil más 48 mil, menos 30 mil, menos 2,898. Eso nos va a dar un total de 315 mil, en el lado del haber, porque es dinero que está saliendo de mi empresa. Y vámonos con el último punto, que nos dice, febrero 25 recibe 200 mil pesos por conceptos de intereses de un CDT. Cuando recibimos intereses por algún título financiero que tengamos, lo enviaremos a la cuenta 4210, ingresos no operacionales financieros. Y bueno, ya que es una cuenta de ingresos, porque inicia con 4, recordemos que estas aumentan por el lado del haber, 200 mil pesos. Y no nos especifica cómo recibimos el dinero, así que asumamos que fue en efectivo. Abrimos nuestra cuenta 1105, llamada caja, y la debitamos por 200 mil pesos que están entrando en nuestra empresa, gracias a ese CDT. Ahora, proseguiremos a realizar el estado de resultados. Ok, y recordemos que nuestro estado de resultados siempre va a iniciar con el siguiente encabezado. Estado de resultados, es decir, el título del estado financiero del que hablamos. OM de SAS, es decir, el nombre de la empresa. Y a continuación, estados de resultados del 1 de febrero al 25 de febrero, tú tienes que abordar el periodo de tiempo que estás analizando, del y escribes el año. En este caso, recordemos que nos decía el 2000 algo, pero no nos especificaba el año, por eso las 2X. Y bueno, la estructura de un estado de resultados iniciará con los ingresos operacionales, o en algunos casos, se lo conoce como el total de las ventas. En este caso, los ingresos operacionales serán todos los valores que tengamos en las cuentas 41. En este caso, son 6.250.000. Si tú gustas, puedes revisar el ejercicio, claro que tienes que revisar desde el video anterior. A continuación, vienen los costos de ventas. Los cuales vendrán en las cuentas número 6. En este caso, el valor de los costos de ventas es de 2.775.000 pesos. Estos valores se van a restar para abrir paso al primer total, que es la utilidad bruta. La utilidad bruta será igual a 6.250.000 menos 2.775.000, es decir, una utilidad bruta de 3.475.000 pesos. A continuación, a la utilidad bruta también le vamos a restar algunos conceptos, como lo son los gastos operacionales. En este caso, nuestras cuentas que estén con el número 5, o que inicien con el número 5. Solo tenemos 700.000 pesos como gastos operacionales, y bueno, se los restamos. Al restarlos, obtendremos otro total, que es la utilidad operacional. Esto nos va a dar, como resultado, 2.775.000 pesos. De restarle a este, este. A la utilidad operacional, sí le sumaremos algo. Le vamos a sumar los otros ingresos, que van a ser todas las cuentas que estén con el 42, o que inicien con el 42. En este caso, creo que había dos cuentas, los cuales nos dan un total de 700.000 pesos. Como te menciono, para saber de dónde salen los valores, tendrías que revisar el video anterior y este. Entonces, al sumarlos, vamos a tener la utilidad antes de impuestos. Entonces, nuestra utilidad antes de impuestos será de 3.475.000 pesos. Resultado de la suma de estos dos. A continuación, a esta utilidad antes de impuestos, le vamos a restar, obviamente, los impuestos. Ya que solo es de un mes este estado de resultados, simplemente le restaremos provisiones de impuestos. Primero, la provisión de impuesto de renta, que normalmente es de un 25% de la utilidad antes de impuestos. En este caso, para calcularla, lo que hacemos es 3.475.000 por 25%, lo que nos dará como resultado 868.750 pesos. Y también tenemos que calcular la retención del impuesto CRE, porque también es un impuesto en el que incurre. Entonces, provisión, impuesto, CRE. Para calcularla, esta normalmente lo que se reserva de provisión es un 9%. Y será 3.475.000 por el 9%, lo que nos va a dar 312.750 pesos. Ya cuando tenemos estos conceptos de impuestos, podemos sacar nuestro último total, que es la utilidad neta. Para calcular la utilidad neta, lo que hacemos es, la utilidad antes de impuestos, menos las provisiones de impuestos. Es decir, 3.475.000 menos 868.750 menos 312.750. Para dar un total de utilidad neta de 2.293.500 pesos. Y bueno, así termina este sencillo ejercicio, un poco largo, pero la verdad no complicado. Puedes revisar el anterior video para que tengas un mejor manejo del tema, y revisa mi canal porque estoy subiendo muchos ejercicios de contabilidad que sé que te van a ayudar. Y bueno, así termina este sencillo ejercicio. Cualquier duda, sugerencia o recomendación, por favor déjala en la caja de los comentarios. Me ayudas mucho dando like, compartiendo, suscribiéndote y revisando la descripción del video para poder seguirme en mis demás redes sociales. En todas ellas comparto información muy útil. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!